El proyecto tiene la actividad física inclusiva, que por medio del deporte y la recreación puedan las personas en situaciones de discapacidad favorecer su inclusión en la sociedad, en los diferentes momentos, en los diferentes lugares donde vamos a estar desarrollando este proyecto. La vinculación en esta ocasión la hemos hecho con colegios secundarios, lo hemos hecho con ONG y por supuesto con la dirección del deporte propiamente dicha, que es donde hacemos base nosotros para desarrollar las actividades tanto deportivas como recreativas. Y lo que sí apuntamos a través del proyecto es que todas las actividades que vamos a desarrollar van a ser inclusivas, van a haber grupos de personas en situaciones de discapacidad y estudiantes jóvenes y adultos de ONG que no tienen discapacidad, porque creo que el paradigma actual donde estamos inmersos y toda la movida que ha habido a partir de la inclusión de los estudiantes con discapacidad en los diferentes niveles, tanto inicial, primero como secundario, nos lleva obligatoriamente a producir proyectos que tienen que ver con favorecer la inclusión desde todo punto de vista.